La cobertura universal de salud La cobertura universal de salud ¿Te imaginas que podría lograrse si se disminuyen esas ineficiencias? El curso masivo abierto en línea ¿Qué financiar en salud y a qué precio? aborda este desafío De la mano de los mejores especialistas del mundo en priorización explícita en salud, planes de beneficios y herramientas de regulación de precios de medicamentos, quienes, desde múltiples perspectivas y experiencias, te ayudarán a tomar decisiones informadas de cobertura de salud y de regulación de precios de medicamentos, contribuyendo para ayudar a los países a avanzar hacia la CUS y lograr más salud para la población. Te invitamos a registrarte para participar en este MOOC Buenos días a todas y a todos. To our English-speaking audience, we have enabled C. Martina's interpretation so that you can access it by clicking the globe icon at the bottom of your screen. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Mi nombre es Marcela Distruti y soy especialista senior de salud del BID. Es con mucha satisfacción que hoy compartiremos con ustedes los resultados de dos estudios que realizamos sobre un tema muy importante para los sistemas de salud de la región, así como para reducir el gasto de bolsillo de la población, el uso de medicamentos genéricos sin marca. Estos estudios realizados en Chile y en la República Dominicana estimaron los ahorros potenciales de sustituir medicamentos innovadores o genéricos de marca por genéricos sin marca, tanto en los hogares como en el régimen contributivo de la seguridad social en la República Dominicana. Los resultados son verdaderamente impresionantes. En el chat, ustedes podrán ver los enlaces donde pueden descargar estos estudios en español. Las versiones en inglés están en preparación y estarán disponibles en los próximos días. Esta sesión tendrá la siguiente dinámica. Empezaremos con una entrevista con el autor principal de estos estudios, Juan Pablo Atal, así como con Catalina Gómez, una de las coautoras de los estudios. Estas entrevistas serán realizadas por mi colega Pamela Gongorra, asociada a Senior en Salud del BID. A continuación, escucharemos breves reflexiones de Jaime Spín y Natalia Johansson, otra de las coautoras de uno de los estudios. Al final, a depender del tiempo, realizaremos una breve sección de preguntas y respuestas con todos ustedes. Entonces, para empezar, déjame presentar brevemente a nuestros invitados de hoy. Juan Pablo es economista y académico y actualmente es profesor asistente en la Universidad de Pensilvania. Él obtuvo su Ph.D. en Economía de la Universidad de Yale y su licenciatura es de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él ha publicado en revistas académicas de alto prestigio y ha recibido múltiples reconocimientos por su trabajo, incluyendo becas y premios de investigación. Catalina es economista senior con más de 15 años de experiencia, brindando asistencia técnica, herramientas analíticas y asesoría a los gobiernos de América Latina y Caribe, ONGs y a entidades internacionales de desarrollo. Posee un Ph.D. en Economía de la Universidad de Nueva York y una maestría en Economía de la Universidad de Los Andes. Jaime es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con un máster en Economía de la Salud y también posee un doctorado en Economía. Es profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Ha sido investigador visitante en universidades como LSE, Colombia y Harvard. Y Natalia es especialista en Economía de la Salud y actualmente directora de proyectos de la consultora Soul Healthcare. Posee una amplia trayectoria en el sector público, así como en investigación, diseño e implementación de políticas y programas de salud en América Latina. Antes de comenzar, me gustaría invitarles a enviar sus preguntas a lo largo de las presentaciones a través del ícono de Q&A o preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus pantallas. Muchas gracias una vez más por acompañarnos y adelante, Pamela. Muchas gracias, Marce. Y a todos, muy buenos días. Un gusto estar aquí hoy. Totalmente de acuerdo contigo, Marcela. Todo este tema de sustitución por medicamentos genéricos es altamente relevante para nuestra región y para nosotros es un gusto poner la oportunidad de aprender de estos dos casos de República Dominicana y de Colombia de parte de nuestros expertos. No solamente porque es el gasto de salud, digamos, el gasto de medicamentos, cada vez ocupa un rol, digamos, importante o relevante en el gasto total en salud, sino también porque es un gasto que viene creciendo en nuestra región, así como en otros países del mundo. Bueno, para poder enfocarnos un poquito más en cada uno de estos estudios y conocer cómo fue que se ha desarrollado, preparamos una serie de preguntas y a modo de entrevista. Y quisiera empezar justamente contigo, Juan Pablo, para hacerte una pregunta sobre, digamos, cómo fue toda la metodología. Pero empecemos antes por entender un poco qué motivó la investigación y cuáles fueron las relevancias para la región. Y una vez más, bienvenidos a ti, a Cataluña, en este espacio. Bueno, gracias por la introducción, por la oportunidad de participar en esto. Voy a compartir mis slides, espero que se vean bien. Bueno, lo que nos convoca hoy a grandes rasgos es pensar en políticas para mejorar el acceso a la salud de la población en la región, como se vio en el video. Y analizar políticas relativas a medicamentos relevantes, toda vez que los medicamentos son una parte muy importante del gasto de bolsillo en salud. De hecho, son en Chile y República Dominicana el ítem principal del gasto en bolsillo en salud. Y una potencial razón para eso es que existe una baja penetración de los medicamentos genéricos sin marca. Por ejemplo, en el caso de Chile, un 30% de participación de mercado para genéricos sin marca. Contrastado con, por ejemplo, un 50% para medicamentos genéricos con marca, que son mucho más caros que los anteriores. Esto es bajo si se compara con otros países, el caso de Estados Unidos, que el 90% de la participación de mercado para los medicamentos genéricos sin marca. Entonces, este estudio se hace una pregunta bastante natural, que es cuánto se ahorrarían los hogares o los sistemas de salud con una completa sustitución hacia los genéricos sin marca. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Tiene todo el sentido, además también porque muy pocas veces pensamos, si siempre hablamos de genéricos y de no genéricos son medicamentos de marca, pero también existen los genéricos con marca. Entonces, creo que eso es algo, eso es muy interesante y bastante relevante para nuestros países. Quisiera preguntarte ahora si nos puedes contar un poco cuál fue la metodología que emplearon para hacer esta estimación del ahorro potencial para ambos países. Bueno, la idea es bastante sencilla. Voy a considerar un mercado M, donde la cantidad consumida del medicamento de marca, estos genéricos con marca o innovadores, la vamos a llamar QBM. Y pensemos que el precio unitario de estos medicamentos de marca es PBM y el precio unitario del medicamento sin marca, genérico sin marca, es PGM. Entonces, el ahorro potencial en el mercado es básicamente cuánto menor sería el gasto si toda esta cantidad consumida de medicamentos con marca se transfiere hacia compras de medicamentos sin marca y estaría dado por la diferencia de los precios unitarios multiplicado por la cantidad. Entonces, para ejemplificar esto, acá hay un cuadro que muestra también un poco la estructura de los datos que usamos, que son los datos de IGVIA, con un ejemplo con datos, números ficticios, pero ayuda a entender un poco cuál es la metodología. Entonces, en este mercado, esto es el cefadroxilo, que es un antibiótico en suspensión oral, y en este mercado existen cinco productos, de los cuales cuatro son productos de marca y hay uno sin marca, el último. Entonces, los datos que trabajamos tienen en el fondo las ventas y el precio. Entonces, el ahorro potencial, para calcularlo, se requiere una seguidilla de pasos. Lo primero sería definir el mercado, que es algo que voy a volver en un segundo. Y lo segundo, para cada producto, el producto se extrajo con una decodificación del texto, el total del principio activo, el número de la cantidad de MG. Entonces, por ejemplo, en el primer producto tiene 500 MG cada 5 ML, como hay 100 ML, entonces son 10.000 MG. Y con eso, entonces, se puede calcular los precios unitarios para cada producto, los precios por MG. Entonces, estos precios unitarios de medicamento de marca y medicamento genérico que mostré en la slide anterior, se calculan como el promedio ponderado para cada uno de los segmentos. En este caso, en este ejemplo ficticio, digamos, el precio ponderado unitario de los medicamentos de marca sería 2.4 pesos por MG. Y del genérico sin marca sería 0.7 pesos por MG. Después se suma la cantidad total de consumida del medicamento de marca en MG. En este caso serían 4.5 por día a las 8. y el ahorro potencial de mercado, usaría la fórmula que expliqué anteriormente, que serían 775 millones de pesos, en este caso, al dólar de hoy, son aproximadamente 800.000 dólares. Ahora, antes de mostrar, y bueno, el ahorro total sería sumar los datos que les voy a mostrar, los resultados, son básicamente hacer este mismo ejercicio para cada uno de los mercados y sumar a través de los mercados. Antes de mostrar los resultados, quería destacar algunos supuestos y consideraciones. El mercado se va a definir como la combinación de un principio activo, presentación, día de administración y forma farmacéutica. Por ejemplo, sería cefadroxilo, suspensión oral, liberación convencional. Una cosa que es importante destacar es que esto va a aplicar exclusivamente cuando existan alternativas genéricas a los productos de marca en el mercado, que es un punto al que voy a volver más adelante también. Asume que las cantidades totales consumidas no cambian como consecuencia de la sustitución y cuantifica el ahorro en base a las diferencias de precios actuales. Aunque uno podría pensar que políticas que incentiven o fuercen esta sustitución va a tener efecto en el mercado en cambio de los precios, pero para eso habría que hacer un análisis bastante más complejo del que se hizo acá. Entonces, quería también, un punto que quería hacer es que uno puede expresar esta ecuación, digamos, del ahorro potencial de una forma alternativa que es bastante intuitiva, con una álgebra, digamos. Pero bueno, la idea es que sería, el ahorro potencial del mercado se puede expresar como la multiplicación de tres términos. La diferencia porcentual de los precios entre los de marca y los genéricos, multiplicada por el uso, la participación del mercado a los medicamentos de marca y el tamaño del mercado. Y esto es interesante porque permite destacar, en el fondo, el ahorro potencial va a ser mayor, a mayor sea la diferencia de precio entre los medicamentos de marca y los genéricos sin marca, mientras mayor sea el uso de los medicamentos de marca, y mientras mayor sea el tamaño del mercado. Entonces, ¿puedo pasar a los resultados ahora, si no hay ninguna pregunta? Sí, yo creo que vamos a responder preguntas al final, entiendo. Entonces, a menos que también quieras regresar con una pregunta luchada, yo creo que es mejor esperar al final, si te parece bien. Y sí, si podemos pasar a los resultados, nos cuentas cuántos fueron los ahorros que se estiman para Chile y para la República Dominicana. Ok, entonces, voy a partir con el caso de Chile. Aclarar que el foco de este estudio son los medicamentos ambulatorios adquiridos en farmacias privadas. Las ventas totales anuales de medicamentos ambulatorios en farmacias privadas son del orden de los 2.300 millones de dólares anuales. Y es importante destacar que en Chile hay muy baja cobertura financiera, tanto de seguros públicos o seguros privados, para las compras en esta farmacia privada. En Chile se detectaron 189 mercados, o 155 principios activos, donde existe este ahorro potencial. Es decir, que coexisten medicamentos de marca con medicamentos genéricos sin marca. Dentro de esos mercados donde hay ahorro potencial, las ventas totales de esos mercados son 660 millones de dólares. Y dos estadísticos interesantes de estos mercados. Lo primero es que las diferencias de precios entre los segmentos son muy altas, del orden de seis veces. Es decir, en el mercado promedio, los precios unitarios de los medicamentos de marca son seis veces los precios unitarios de los medicamentos genéricos sin marca. Y a pesar de esas altas diferencias de precios, la participación de mercado de los medicamentos de marca es alta. En el mercado promedio es del 48%. Existe dispersión en esa estadística. Hay mercados con mayores y menores diferencias de precios, como se muestra en el gráfico a la derecha, y mercados donde hay mayor o menor participación de medicamentos de marca, pero esos son los datos promedios. Usando estos estadísticos con la fórmula anterior, se encontró un ahorro potencial de 316 millones de dólares, o aproximadamente un 48% de los 660 millones de las ventas totales. Se complementó los datos de IGBIA con datos de la Encuesta Nacional de Salud de Chile, con la idea de tratar de estimar qué parte del ahorro iría a distintos grupos socioeconómicos. En particular se enfocó en educación y tipos de seguro. Y se encontró que en todos los grupos analizados el ahorro es de aproximadamente ese 48-50% de las ventas. Y esto pasa en parte porque la participación de mercado de los productos de marca es bastante similar en los distintos tratos socioeconómicos analizados. Entonces esto sería una política que podría tener un impacto relevante en todos los grupos socioeconómicos. Voy a pasar ahora al caso de República Dominicana. También fue el mismo foco de estudio de los medicamentos ambulatorios adquiridos en farmacias privadas. Las ventas totales en República Dominicana son 660 millones de dólares. A diferencia de Chile, sí hay cobertura financiera. Los consumidores en estas farmacias privadas son principalmente consumidores que pertenecen al régimen contributivo y tiene una cobertura del 70%, aunque con un tope, para un listado de principios activos. Se detectaron en República Dominicana 258 mercados con ahorro potencial. Esos mercados tienen ventas en totales de 272 millones de dólares anuales. Y también hay diferencias de precios entre segmentos grandes, aunque quizás un poco menores que las de Chile. 3,5 veces. Y de nuevo, a pesar de estas diferencias de precios grandes, la participación de mercado en los medicamentos de marca es alta. En el mercado promedio en República Dominicana es de casi 70%. Usando la misma fórmula anterior, se encontró un ahorro potencial tanto para el seguro como los hogares, o sea, la suma del ahorro para el seguro y los hogares de 122 millones de dólares o 45% de las ventas. Por temas de datos, hubo que hacer varios supuestos para poder distribuir qué parte de este ahorro potencial iría al seguro versus los hogares. Y se estima que al menos un 50% de este ahorro iría a los hogares y a lo más un 49-50% iría al seguro. Quería terminar poniendo estos números un poco en contexto y destacar la ausencia de alternativas genéricas como un factor que acota considerablemente la posibilidad de sustitución. Este gráfico, el 100% de esta torta, digamos, es el total de las ventas de medicamentos ambulatorios en Chile. Y destaca en rojo que los mercados con posibilidad de sustitución, los que hablamos antes, son aproximadamente un 30% del total del mercado farmacéutica total. Lo destacable también es que una parte importante, lo que está en amarillo, del mercado total son mercados en el que no existe posibilidad de sustitución, pero que existen al menos un medicamento genérico con marca, indicando que estos son mercados que están off patent y que eventualmente podrían existir genéricos en marca y podría existir un ahorro potencial por sustitución mucho mayor. Es un ejercicio adicional para cuantificar que una parte también no menor de los mercados donde solo existen innovadores también están off patent. También están off patent, sí. Entonces, en total, los mercados off patent, pero sin posibilidad de sustitución porque no existe un genérico sin marca, representan un 62% del mercado total. Entonces, hay una parte muy grande, un 62% del mercado donde eventualmente se podrían concretar muchos más ahorros si existieran los genéricos. Una historia no tan distinta ocurre en República Dominicana, donde se estimó que al menos un 48% del mercado, en un 48% del mercado podría haber también sustitución y por ende concretarse más ahorros si existieran los medicamentos genéricos sin marca en esos mercados. Con eso termino. Wow, eso sugiere que incluso los ahorros potenciales podrían ser incluso muchísimo más altos de lo que ya estamos estimando ahorita, de lo que ustedes encontraron en los estudios. Solamente una breve pregunta, acá solamente seguimos hablando de medicamentos ambulatorios, ¿correcto? Sí. Entonces, incluso esto solamente, estamos hablando de ahorros de medicamentos ambulatorios, pueden existir también ahorros de medicamentos no ambulatorios que estén pagando también el sistema de salud y en donde también habrían unas oportunidades importantes de eficiencia de salud. Juan Pablo, gracias por esto. Sí, de nada. Gracias. Ahora quisiera pasar a Catalina, a darle bien a mí a Catalina, muchas gracias también por acompañarnos hoy. Juan Pablo nos habló, digamos, de esos ahorros y nos presentó en términos, digamos, de pesos, en términos de dinero y entiende también que los estudios hicieron algunos cálculos del costo de oportunidad. Quisiera que nos contaras un poco de qué habla esto, qué trata este concepto de costo de oportunidad y cómo hicieron las estimaciones. muchas gracias Pamela, muchas gracias Marcela, me encanta estar aquí acompañándolos, presentando estos estudios que hicimos que creo que tienen unos resultados muy interesantes para la región. Entonces, yo creo que me parece importante la forma como lo presentaste, lo primero es, no estamos hablando de gastar menos, estamos hablando de gastar diferente. no es que no queramos gastar estos recursos, es que queremos gastarlos en otra cosa que compra mucha más salud. Tengo aquí, voy a proyectar unas diapositivas, digamos, para facilitar un poco la presentación, pero, ¿qué es el costo de oportunidad? Básicamente, el costo de oportunidad es el beneficio que habríamos podido haber recibido, pero al que renunciamos por haber tomado otro curso de acción. Todas las decisiones que tomamos tienen impactos en términos de lo que no hicimos. Para los hogares, ¿cuál es el costo de oportunidad? Es cuánto habría podido comprar con el dinero que me gasté adicional por comprar el medicamento de marca en vez de consumir el genérico. Por ejemplo, he podido comprar más alimentos, he podido comprar más transporte, he podido comprar recreación. Ese es el costo de oportunidad para los hogares, el gasto que dejo de tener en otros bienes y servicios. Para el sistema de salud lo que hacemos es que lo medimos en términos de beneficio neto en salud, es decir, en años adicionales de vida ganados. En términos generales, el beneficio neto en salud es la salud adicional que ofrece un medicamento llamémoslo B en comparación con el tratamiento alternativo A, menos la salud que podría lograrse si los recursos adicionales necesarios para financiar el medicamento B se usaran en cambio para mejorar la oportunidad y el acceso a través del sistema de salud. Ahí abajo está la fórmula, básicamente el primer término de la fórmula es la ganancia en salud de la nueva tecnología, es los AVAX que me da la tecnología B o el medicamento B, menos los AVAX que son años de vida ajustados por calidad que me da el medicamento A, por el número de personas que lo consumen. en el caso de los medicamentos genéricos pues esto se puede aproximar a cero, digamos, los medicamentos genéricos si son de buena calidad y pasan digamos todas las pruebas de las agencias sanitarias no deberían producir o no producen beneficio clínico adicional. El segundo término es la pérdida en salud por la desinversión en otras tecnologías. Entonces tenemos el costo del medicamento B la diferencia entre el costo del medicamento B o el precio del medicamento B menos el costo del medicamento A ese es el ahorro que yo podría obtener por no consumir los medicamentos de marca sino sustituirlos hacia genérico que es el cálculo que nos acaba de mostrar Juan Pablo multiplicado por el número de personas que lo consumen dividido por una unidad que se llama el umbral de costo efectividad ¿qué es el umbral de costo efectividad? Es el precio de un año de vida vivido en perfecta salud es un cálculo digamos que técnico que se hace con información del gasto en salud y las ganancias en salud que producen en un país ese gasto es decir es el precio de un año de vida ajustado por calidad entonces el último término el término del lado derecho de la ecuación nos dice esto es lo que se está perdiendo en salud por no gastar esos recursos en el sistema de salud básicamente esos son los cálculos que hicimos gracias Catalina creo que las explicaciones más claras que he visto de costo de oportunidad muchas gracias entiendo que además como parte de esto también hicieron un cálculo digamos en términos de cierre de brechas de cobertura porque hay digamos algunas prioridades también en los servicios que hoy en día ofrecen los países pero lo que no lo ofrecen a la totalidad de la población y en ese digamos justamente en esa celda de hace parte de ese camino de progresos a la cobertura de la salud de la que siempre hablamos en nuestros países nos puedes contar un poquito más en qué consistió esa abordaje sí entonces digamos cuando empezamos a revisar las metodologías que se utilizan para estimar el costo de oportunidad que es esta que ven aquí en esta gráfica nos dimos cuenta que son métodos diseñados para países que no tienen brechas significativas en cobertura de servicios esenciales los servicios esenciales son servicios altamente costo efectivos por ejemplo control de la diabetes o tamizaje para cáncer de cuello uterino son intervenciones de muy bajo costo que bajan que salvan muchas vidas y mejoran la calidad de la misma cuando uno estima el umbral de costo efectividad que es lo que utilizamos aquí para calcular digamos el beneficio neto en salud este se calcula como el precio o el gasto promedio que en promedio un país paga por un año de vida ajustado por calidad que fue lo que les mencioné por ejemplo para tener un año de vida ajustado por calidad o lo que es equivalente a un año de vida vivido en perfecta salud un país en promedio invierte 10 dólares es un ejemplo el umbral es 10 dólares ¿por qué se usa el precio promedio en la fórmula anterior? porque no tenemos porque no tenemos forma de anticipar qué servicios se van a desplazar al financiar los medicamentos de marca entonces pues tiene sentido asumir que si reinvertimos eso en el sistema de salud se va a distribuir de manera promedio y podemos utilizar digamos el precio promedio de obtener un año de vida ajustado en calidad para saber cuánto más podemos comprar en términos de salud poblacional pero esto pues muy bien para países desarrollados pero en países como los nuestros tenemos coberturas en servicios esenciales tenemos brechas en esas coberturas y sabemos que con esos recursos se podrían cubrir esas brechas entonces no es que no sepamos en dónde vamos a distribuir los ahorros por la sustitución hacia genéricos sin marca sino que podríamos decir muy específicamente ok vamos a coger esos ahorros y los vamos a utilizar para cerrar brechas en servicios esenciales y entonces puedo calcular más bien cuánta salud me gano por cerrar esas brechas eso fue básicamente lo que hicimos en República Dominicana por ejemplo ahora voy a mostrarles los resultados encontramos que el método del umbral subestima el costo de oportunidad de manera significativa o digamos el costo de oportunidad estimado por el método del umbral es significativamente inferior al método del umbral utilizando el esquema de brechas es decir si cubrimos utilizamos los recursos para cubrir las brechas tendríamos unas ganancias en salud muchísimo más grandes que si las utilizamos sencillamente distribuidas para mejorar la oportunidad y la calidad de los servicios que tenemos gracias gracias Catalina antes de continuar creo que todavía seguimos viendo las slides sobre costo de oportunidad y beneficio en la salud con la fórmula correcto si tú querías mostrar más adelante otra gráfica cuando estás empezando esta intervención antes de pasar a los resultados que creo que a todos nos da mucha ansia saber cuáles son esos beneficios en términos de salud de vida por algún motivo no estoy pudiendo pasar al siguiente slide un segundo ok aquí lo que podemos hacer es cuál es el costo de oportunidad con el método del umbral para la República Dominicana eso son digamos les puedo mostrar ahora cuáles son los ahorros que se obtienen con el método del umbral entonces utilizando la ecuación que estaba en la diapositiva anterior hicimos el cálculo encontramos el ahorro potencial que se calculó con el método que nos mostró Juan Pablo y para el 2019 el costo de oportunidad de consumir medicamentos de marca para el sistema de seguridad social dominicano podría ser hasta de 18 mil años de vida ajustados por calidad y como mínimo cuatro mil años de vida ajustado por calidad ¿por qué el rango? porque como les explicó Juan Pablo no teníamos el cálculo del ahorro total pero tuvimos que hacer diferentes supuestos para saber cómo se distribuía eso entre los hogares y entre el sistema contributivo de República Dominicana entonces ese fue digamos este es el rango que encontramos para República Dominicana de cuál es el costo de oportunidad con el método del umbral esto supone en la cota intermedia como mínimo un ahorro de 14% del gasto farmacéutico ambulatorio para República Dominicana es decir en un escenario en que los recursos se distribuyen con digamos con un cálculo medio estamos hablando de 14% de ahorro en el gasto farmacéutico para los hogares chilenos que entramos que encontramos ya Juan Pablo mencionó que el gasto en salud directamente pagado por los hogares representa el 32% del gasto total en salud es uno de los más altos de la región y del mundo bueno de la región y el gasto en medicamentos ambulatorios es el principal componente de ese gasto de bolsillo los ahorros equivalen los ahorros que calculamos equivalen al 10% del gasto de bolsillo en medicamentos es decir en promedio los hogares podrían ahorrar un 10% de su gasto de bolsillo en medicamento este ahorro sería mucho mayor para los hogares que tienen menor nivel educativo la sustitución hacia genéricos podría reducir el gasto en estos hogares entre el 12 y el 18% para dar una idea más o menos de esto qué significa en términos de consumo adicional hicimos varios cálculos hicimos cálculos cuánto más podrían consumir en alimentos cuánto más podrían consumir en recreación cuánto más podrían consumir en transporte y uno de los resultados que les pongo aquí para ilustrar el monto es dos meses completos de transporte podrían ser cubiertos por los hogares chilenos con esta sustitución los resultados para los resultados de cuál es el impacto de este ahorro para el sistema de salud dominicano utilizando el método de brechas es decir asumiendo que utilizamos estos recursos para cubrir unas brechas en servicios esenciales son muy interesantes utilizamos dos servicios la detección oportuna para el cáncer de cuello uterino y la detección y el manejo de diabetes entre adultos en riesgo incluido el control glucémico el manejo de la presión arterial y los lípidos no estamos incluyendo aquí medicamentos es sólo el tratamiento que debe recibir un paciente con diabetes en su sistema de atención primaria control y manejo detección control y manejo de diabetes y lo que encontramos es que con esos recursos se podría cubrir el ciento por ciento de la brecha en detección oportuna de cáncer de cuello uterino y adicionalmente el 59 por ciento de la brecha que hay en manejo y detección oportuna y manejo adecuado de pacientes diabéticos cuando miramos bueno si cubrimos esa brecha cuántos años de vida podemos ganar y esto digamos es otra metodología pero lo que sabemos es cuántos años de vida nos puede dar la detección sabemos digamos hay estudios que nos dicen cuántos años de vida se ganan por una detección temprana cuántos años de vida ajustados por calidad se ganan por un manejo adecuado de diabetes y cuántos años de vida se ganan por la detección oportuna para el cáncer de cuello uterino y multiplicamos estos años de vida por el número de personas que ganarían acceso a estos tratamientos si se cerraran estas brechas y encontramos que los años de vida ajustados por calidad es decir los años de vida en perfecta salud utilizando la cota baja del ahorro potencial para el sistema de salud contributivo de República Dominicana serían 12.000 más o menos 12.400 años de vida ajustados por calidad y pues nos parece que este es un resultado digamos esta es una metodología novedosa que no se había utilizado antes y creemos que es una metodología que debe ser tenida en cuenta para las decisiones de cobertura porque nuestros países tenemos todavía brechas importantes y estos ahorros se pueden utilizar para cubrirlas Sin duda perdoncito para lo que hablan directamente a los tomadores de la decisión y ayudar a transmitir ese mensaje de la importancia de este tipo de políticas de sustitución hacia medicamentos en el cocinamarca quisiera entonces preguntarte cuáles dirías tú que son las principales conclusiones o recomendaciones de este estudio porque digamos acá ustedes nos están presentando una de tantas estimaciones digamos o exploraciones que hicieron y para eso invito aprovecho para invitarlos a todos a revisar estas notas técnicas más en detalle pero justamente a raíz de todos esos análisis cuáles dirías que son los principales mensajes para la audiencia y para toda la región entonces la primera que yo creo que es clara es que hay una gran oportunidad para mejorar la salud poblacional reasignando los ahorros generados por una sustitución hacia genérico sin marca ya sea hacia una mejor cobertura y oportunidad de la atención de los servicios que tenemos o a cubrir las brechas en servicios esenciales brechas específicas en servicios esenciales nuevamente no estamos aquí hablando de ahorrar por ahorrar estamos hablando de gastar mejor gastar para obtener más salud entonces hay una oportunidad que no sé que no está siendo digamos vamos a aprovechar también hay oportunidades importantes de reducir el gasto de bolsillo ya vimos los resultados para Chile y en República Dominicana también los hogares pueden tener reducciones significativas de gastos de bolsillo que es uno de los hitos en el camino hacia la cobertura universal como vimos en el video la idea es que los hogares no deben pasar por penurias económicas para poder atender sus necesidades de salud y las oportunidades de ahorro son aún mayores si se promueve la entrada de un mayor número de genéricos sin marca a los mercados de la región ya Juan Pablo mostró que existe un espacio adicional o sea aún estos ahorros son sólo si utilizamos los medicamentos que están actualmente en esos mercados disponibles los medicamentos genéricos sin marca que están actualmente disponibles en esos mercados pero hay espacio adicional de ahorros si dejamos entrar genéricos que existen en el mercado pero que no han entrado en este caso a Chile y a República Dominicana entonces yo creo que hay que trabajar en la promoción de la entrada de genéricos sin marca a los mercados de la región y algo que es muy importante es un prerequisito indispensable para avanzar en esta dirección es garantizar la calidad y la equivalencia de los genéricos sin marca obviamente todas estas estimaciones que estamos haciendo asumimos que existen agencias sanitarias de calidad que son capaces de garantizar que efectivamente los medicamentos genéricos sin marca tienen la calidad y la efectividad adecuada para ser sustitutos de los medicamentos con marca y para ello es muy importante continuar institucionalizando las agencias y los procesos necesarios para garantizar la calidad de los genéricos sin marca muchas gracias muchas gracias conclusiones muy relevantes para los países pero también para toda la región quisiera ahora invitar a Jaime Spinn para que nos comparta algunas reflexiones sobre las políticas de sustitución de medicamentos genéricos marca y una visión quizá más global de todo este tema aprovechando tu experiencia y tu conocimiento Jaime en distintos países alrededor de estas políticas gracias por estar acá Buenas tardes Pamela encantado de estar aquí con colegas hablando de un tema muy relevante yo creo que Catalina lo ha explicado perfectamente la idea no es ahorrar la idea es gastar mejor ser un poco más eficiente todos sabemos lo que ocurre voy a ver si de presentación los aspectos técnicos funcionan creo que sí ahora todos sabemos lo que ocurre queremos conseguir un sistema universal de salud la partida de medicamentos es un elemento clave si cogemos la media de América Latina alrededor de un 20% pero sabemos que hay países que tienen un 40% y otros países que alrededor de un 10% pero estamos incluso con los países de la OCDE donde nos gusta compararnos alrededor del 25% es la partida la partida de medicamentos y no es algo banal por cada 100 dólares que gastamos en salud el 25% es para medicamentos y lo que sabemos por los últimos años que es que la interrupción de los medicamentos genéricos son un elemento clave para la mejora de la eficiencia hay un gráfico muy interesante me gusta mucho mostrarlo es algo antiguo pero es muy interesante sobre el tema de los medicamentos y cómo pueden reducir su precio a la vez que aumenta el número de genéricos en el mercado este es un mensaje muy claro a las autoridades regulatorias hay que hacer lo posible para que haya muchos medicamentos en el mercado llegará un momento vemos que la unidad número 19 el medicamento genérico 19 ya el coste casi es el precio marginal con lo cual no tiene ya mucho sentido tener más de 100 no se va a bajar más el precio pero podemos ver que en un mercado altamente competitivo como el mercado americano es óptimo tener alrededor de un 10-15% de competidores en el mercado que permitan lo que queremos conseguir queremos conseguir una igual eficacia a un menor precio y lo que sabemos en los últimos años con mucho informe que está hecho con la metodología HIGH es que los medicamentos de marca genérico de marca y los de marca son mucho más caros que los medicamentos genéricos lo sabemos desde hace mucho tiempo no es nada nuevo pero lo que sabemos por este tipo de estudios de HIGH es que la diferencia de precio sea hasta 300% más creo recordar que el estudio de Chile o República Dominicana la diferencia era menor pero vemos que diversos estudios demuestran que en los países de renta baja la diferencia de precio entre el genérico y el de marca es 300 veces mayor y me gusta mucho este informe de la OMS 2010 crisis económica que nos explicó muy claro los sistemas sanitarios son ineficientes y hay que hacer lo posible para buscar esas ineficiencias e intentarlas corregirlas y para ello hago un link entre este informe de la OMS y este informe de la OCDE y el BID en el que intentamos buscar quizás los mayores importantes elementos del malgasto en los sistemas de salud de América Latina y resalto uno de ellos que es insumo sobre precio y ponía explícitamente genérico versus medicamento de marca y en ese informe y aquí lo resalto porque para mí desde Europa hablar de genéricos con o sin marca es un tema que queríamos que nosotros lo hemos superado hace mucho tiempo y el propio informe de la OCDE decía en los países de la OCDE los genéricos de marca o sin marca no hace una gran diferencia principalmente porque los sistemas de salud brindan cobertura independientemente de esta clasificación y más adelante voy a explicar por qué en muchos países en el caso de España pero en otros países europeos no nos interesa tanto si es genérico o de marca o sin marca nos interesa básicamente que haya muchos genéricos porque sabemos que eso genera competencia seguramente conoceréis que hay un informe unas guías que la OMS hace generalmente cada 8 o 10 años estas son las de 2020 2021 que le dice a los países cómo deben diseñar sus políticas farmacéuticas y es obvio que ese informe tiene un capítulo específico sobre genéricos fijaros que en esta en esta versión del año 2020 hablaba de genéricos biosimilares en la versión anterior del año 1993 no hablaba biosimilares hoy nos vamos a centrar en genéricos el tema biosimilares requiere un seminario específico pero básicamente unas recomendaciones de la OMS es muy clara hay que promover el uso de medicamentos genéricos de calidad y para centrarnos en el tema de sustitución que es el tema de este seminario yo resalto dos ideas que son recomendaciones claras la primera de ellas es que la legislación tiene que permitir la sustitución del genérico digo porque hay países que no lo permiten eso es clave y la segunda más importante es que la prescripción del medicamento no tiene que ser por nombre comercial sino tiene que ser por principio activo voy a poner un ejemplo que todo el mundo conocerá y no estoy incurriendo en ningún problema en vez de prescribir aspirina hay que prescribir ácido acetilsalicílico esa es la norma que recomienda la OMS desde los años 50 y eso es importante porque si cogemos por ejemplo el contexto europeo que es un contexto que muchas veces se utiliza como referencia casi todos los países casi todos los países como podéis ver los que están en azul oscuro o en azul algo más claro o bien es obligatorio o bien es recomendable prescribir por principio activo y lo digo arriba en el título porque son las dos patas porque si tú prescribes por principio activo cuando vas a la farmacia lo voy a explicar más adelante al menos en España la obligación legal es dispensar el genérico o el producto que puede ser el de marca más barato y eso se consigue solamente si el médico prescriptor hace una prescripción por principio activo y como comentaba los genéricos no son los biosimilares y eso es para el lugar estoy invitando a Pamela para que haya esos seminarios porque igual que lo hemos visto muy claro en el tema de medicamentos de principio activo de síntesis química lo vemos que la sustitución de biosimilares es muy distinta en el contexto europeo con lo cual todas estas recomendaciones que estoy haciendo o analizando vienen mucho con medicamentos de síntesis química que conocemos genéricos pero no son extrapolables a los medicamentos biológicos o biosimilares que son mucho más complejos desde el año desde el año 93 hay un estudio muy interesante de un señor que se llama Cheres que se llama la paradoja de Cheres que ocurre en países sobre todo en Estados Unidos que no ocurría en Europa y es que cuando el genérico va a caducar la patente cuando el originario va a caducar la patente incrementa el precio y eso lo hace porque sabe que hay muchos pacientes que son leales a la marca básicamente porque no son sensibles al precio la típica frase que escuchamos habitualmente en la salud lo más importante o porque hay asimetría de información por parte del consumidor y para ello me gusta poner este cómic porque a veces tenemos la percepción errónea de que aquello que es barato es malo como comentaba Caldalina yo creo que es muy importante tenemos que garantizar que haya agencias reguladoras que hacen que el medicamento esté con toda calidad y una vez que está con toda la calidad si tiene un precio barato no significa que sea de mala calidad significa que es eficiente con lo cual no confundamos con barato con baja calidad simplemente tenemos que intentar que ese barato tengamos la percepción de que es más eficiente y fijaros que en la mayoría de los países europeos cogemos creo que de los 27 de la Unión Europea creo que 26 tienen una cosa que se llama sistema de precio referencia y es genéricos a precio de marca y déjame explicarlo porque esto es muy importante el sistema voy a poner ejemplo de España pero voy a poner otros europeos dice que cuando hay un medicamento cuando caduca la patente y hay medicamento genérico se abre lo que se llama sistema de precio referencia que no es un sistema de precios es un sistema de reembolso de financiación y dice que el médico tiene que exigir por principio activo lo comenté anteriormente y el farmacéutico tiene que dispensar el más barato dentro de ese principio activo la mayoría de los países europeos la mayoría 26 de los 27 tiene este sistema esto lo que te garantiza es que cuando se caduca la patente y se abre el sistema de precio de referencia el sistema público va a financiar aquello que es más eficiente y de hecho si me voy otra vez a la guía de la OMS 2020 hay un capítulo específico sobre internal referent pricing que lo utiliza para diferenciar lo que se llama precios interna de referencia y dice que se recomienda hacerlo conjuntamente con lo que he comentado anteriormente con la promoción de usos de genéricos básicamente a través de la prescripción por principio activo con lo cual diríamos que tenemos que tener como dos instrumentos dentro del ámbito de las políticas una política de oferta y en este sentido se refiere a precios interna de referencia y otra política de demanda el prescriptor tiene que prescribir por principio activo y el financiador tiene que financiar aquello que es más eficiente y por último aquí termino mi presentación es importante el papel público el papel público de garantizar esa seguridad en los medicamentos fijaros esta es la publicidad que podemos encontrar en la página del Ministerio de Salud de España en la cual dice que es un equivalente terapéutico que tienen calidad por qué ahorran etcétera etcétera yo creo que hay que crear esta imagen de confianza para ver que los genéricos con marca o sin marca precisamente los sin marca que son los que tienen más problemas de aceptación realmente si han sido autorizados por una agencia reguladora de calidad realmente son una alternativa mucho más eficiente que los medicamentos de marca y algunas conclusiones podría ser mucho más pero para no robar el tiempo de los colegas la agencia reguladora tiene un papel clave lo ha dicho Catalina yo quiero reiterarlo tenemos que garantizar que los medicamentos genéricos sean de calidad segundo elemento clave no solamente la agencia reguladora los ministerios tienen que tener competencias tienen que invitar a la empresa para que haya genéricos en el mercado porque sabemos que más genéricos significa bajada de precios y sin duda alguna la experiencia internacional es clara la medicamento genérico genera ahorros y beneficia y beneficia a los sistemas sanitarios y principalmente a los pacientes muchas gracias Jaime muchísimas gracias gran presentación y me alegra mucho además que ha deshecho el énfasis en las políticas porque justamente digamos ese es el siguiente paso después de hacer estudios como estos sabemos cuál es el ahorro ahora miremos cómo lo logramos y cómo caminamos en esta dirección justamente para hablar un poco de eso y de los retos que tenemos en la región quisiera invitar a Natalia Jorniesen y antes de darle la palabra al público para que nos cuente un poco cuál digamos es su visión de política pública y en el contexto latinoamericano es la situación digamos en cuanto a la factibilidad para nuestros países de llevar a cabo estas políticas porque por ejemplo si sabemos que hay ahorros ahorita con estos estudios un poquito más de manera más altera ¿por qué no se implementan y por dónde empezar? y aprovecho además para felicitarlos a ti a Juan Pablo a Catalina a Ursula Guidón y Pedro Circo como autores de estas notas por este trabajo tan maravilloso que creo que nos informan mucho de la región y nos ayudan a caminar esa inmersión Notas estamos escuchando muchas gracias Fame por la invitación como todo es un proceso hay un camino que hay que recorrer yo creo que también lo hemos hablado mucho con vos y también con Ursula Hidion en reuniones hay por un punto que hay que empezar es decisión política entonces yo creo que acá hay tres elementos que ya se han mencionado y sin ánimo de ser repetitiva me parecen importantes que son la decisión política digamos y ahora voy a enfocar qué entiendo yo cuáles son los elementos que tiene que sobre los que hay que avanzar lo otro la percepción de calidad porque no es solamente la calidad digamos y que el ente regulador digamos asegure que es la condición necesaria digamos de los genéricos en el mercado para poder crear estos mercados sino que además es necesario trabajar sobre la sobre la percepción que tienen los médicos los pacientes y las asociaciones de pacientes de la calidad de esos medicamentos para permitir ese desarrollo del mercado de genéricos y por último el tema de los incentivos en cuanto a la decisión política recién lo decían Catalina y Jaime o sea hay que avanzar en política sobre la demanda y sobre la oferta o sea la autorización de los medicamentos genéricos un ente regulador digamos que sea lo suficientemente que tenga la fortaleza para digamos y todos los instrumentos para asegurar la calidad de estos medicamentos en el mercado y digamos y la promoción por el lado de la oferta luego por el lado de la demanda también necesitamos modificaciones en la normativa la prescripción por nombre genérico no siempre es fácil avanzar en esto les pongo el caso de mi país de Argentina a principio de este año se quiso avanzar un poco más en la ley de prescripción por nombre genérico en el segundo artículo se permite la marca se prescribe por nombre genérico pero el médico puede incorporar la marca se quiso quitar ese artículo de la ley y no se pudo porque la presión de distintos grupos fue muy muy grande con lo cual sigue en las mismas condiciones la ley que estaba con anterioridad a buscar esta modificación con lo cual no podemos ser naivos y pensar que estas presiones no van a no van a estar de hecho entonces se necesita primer lugar una decisión política este tipo de estudios ayuda muchísimo para trabajar sobre esta decisión política más en contextos de restricción de recursos como los que tenemos hoy en Latinoamérica y especialmente en Argentina les voy a poner un ejemplo de una provincia argentina que estamos trabajando en este sentido hicimos en pequeña escala para únicamente para la provincia pero estimamos estos ahorros de la sustitución de marcas por genéricos con marca porque también tenemos poca penetración de genéricos en el país y los ahorros potenciales eran del 35% con lo cual se elevó la decisión incluso a nivel de participación del propio gobernador al mostrarle el impacto que tiene al ministro de salud al presidente de la obra social y avanzar políticamente en esto se toma una decisión mucho más fuerte si bien es a nivel provincial con lo cual la normativa digamos es únicamente la normativa a nivel provincial se establecieron las bases como para poder trabajar en mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos con lo cual eso para mí es sumamente importante el segundo punto que me parece que hay que trabajar es sobre esta percepción de la calidad por dos motivos primero porque al tener relaciones de agencias las tenemos o sea hay un tema acá de confianza entonces ese tema de confianza que el paciente tiene la confianza puesta digamos en su médico el médico tiene que tener la confianza en el ente regulador digamos de lo que está aprobando para comercialización con lo cual además de la fortaleza de ese ente regulador se necesita trabajar en la comunicación y en la mejora de la percepción de calidad de los medicamentos genéricos y genéricos con marca para una mayor aceptabilidad por parte de la población al menos desde mi humilde punto de vista creo que este punto también es importante y por el tercer punto que también creo que es importante que también ya se mencionó son los incentivos que están establecidos ya sea desde la normativa o desde los propios financiadores en la medida que los bademecum de los financiadores y las coberturas están definidas también por monodroga o por principio activo que se definan algunos límites para lo que es la cobertura también eso también puede y trabaja en estos financiadores con los médicos prescriptores también creo que que alineando de alguna manera los incentivos puede favorecer para que en América Latina tengamos un mayor desarrollo del mercado del mercado de genéricos no va a ser un camino libre de obstáculos se los va a tener pero cada vez la restricción presupuestaria hace más necesario o más queda poco margen para las ineficiencias que estamos observando en todos los países gracias Pam muchas gracias muchas gracias por esas reflexiones quisiera dar ahora la palabra a Marcela para dar la oportunidad de algunas preguntas del público sé que estamos un poco de tiempo un poco cortos de tiempo pero ya he visto varias preguntas muy interesantes Marcela hola hola a todos otra vez y muchísimas gracias a todos los ponentes por una muy interesante muy interesantes presentaciones yo creo que los resultados de los estudios como comentó Natalia son muy impresionantes y creo que nos ayudan mucho por ser utilizados para justamente promover la discusión y discutir políticas que puedan promover aún más el uso de medicamentos genéricos sin marca en los países de la región como comentó Pamela ya vamos bastante pasados de tiempo nos llegaron muchas preguntas sobre la metodología de los estudios pero también unas preguntas muy interesantes más enfocadas en el tema de políticas públicas que puedan promover el uso de genéricos sin marca en los países quisiérame enfocar en dos de estas una pregunta o sea una pregunta que llegó de distintas participantes fue cómo podemos promover cómo los países pueden promover la entrada de más medicamentos genéricos sin marca justamente para aumentar la competencia en el mercado como comentaba Jaime qué tipo de políticas qué cambios en las legislaciones podrían ser efectuados para promover la entrada y la mayor competencia en el mercado y una otra pregunta más enfocada en el tema de la demanda enfocada en el tema de las farmacias y cómo qué tipo de políticas también podrían ser implementadas ahí para además de trabajar con los prescriptores y además de trabajar con la población para promover el uso pues con las farmacias también qué tipo de políticas podrían ser implementadas para promover el uso de medicamentos genéricos y marcas entonces voy a poner las dos preguntas y dejo con que los ponentes levanten sus manos para que podamos contestar Jaime ya veo que has prendido tu cámara sí quizás si me permite Marcela se me ocurren muchas pero una muy rápida es que por ejemplo sabéis que para que un medicamento esté en el mercado necesita pagar unas tasas unas tasas que se pagan generalmente a la agencia reguladora para que te evalúe estar exento de tasas por ejemplo con lo cual saber que vas a un país solicitas la autorización y no tenés que pagar ninguna tasa eso incentivaría a que muchas empresas estuvieran genéricos lanzo esta porque parece que es la más economicista para hacer incentivar se me ocurren otras muchas más pero dejo además ponentes pero una rápida sería no pagar tasas por registrar un medicamento genérico muy bien gracias Jaime no sé si algún de los otros ponentes Juan Pablo veo que tú también dices tu cámara sí yo creo que bueno todas las políticas que promuevan la sustitución como muchas de las que habló Jaime de recetar por el principio activo y también conectado a lo de Natalia respecto de la confianza en los medicamentos esas per se van a aumentar la demanda de medicamentos genéricos y eso debería incentivar la entrada de ellos y quería como ver a destacar si son varias preguntas de mi parte respecto del tema de la calidad hay una diferencia muy importante entre Chile y República Dominicana Chile ha avanzado en requisitos de bioequivalencia entonces y República Dominicana no entonces y creo que eso está detrás de esto aseguramiento a la calidad como lo dijo Catalina en su presentación creo que es una es una condición necesaria para poder avanzar en todas las otras en todas las otras políticas y esa per se va a incentivar la entrada de medicamentos genéricos toda vez que va a aumentar la confianza de los consumidores y de los médicos en los medicamentos genéricos Muchas gracias Juan Pablo es cierto que este tema de la confianza de los genéricos de la percepción de calidad de bioequivalencia de los genéricos fue bastante levantado entre los participantes también en la parte de preguntas y respuestas en la experiencia de ustedes ¿hay algún país en la región que en particular haya adoptado una buena estrategia de comunicación una buena campaña de comunicación para reducir por así decir esta percepción de la población de que los genéricos de marca tienen peor calidad o no son tan efectivos ¿hay algún ejemplo que se podría tomar en la región? No lo sé Marce Juana Juana Yo diría que una de las fallas de la política chilena fue que se avanzó en regulación pero no se avanzó en una comunicación no se hizo una comunicación efectiva en una política de acompañar los requisitos de bioequivalencia con una campaña como lo que mostraba Jaime del sitio web de España eso se hizo de una forma muy tibia hasta muchos años después de que se implementaron estos requisitos de bioequivalencia entonces creo que es algo que se pueda avanzar de todas formas pero de nuevo eso una vez que existan los requisitos de bioequivalencia en la práctica porque no se puede mejorar la confianza en los médicos ni incentivar la sustitución hacia los medicamentos genéricos si no tenemos asegurada la calidad de ellos Perfecto muy claro Juan Pablo no sé si alguno de los otros ponentes quiere hacer alguna Sí yo quería comentar que efectivamente Juan Pablo ha hecho un elemento clave garantiza la bioequivalencia pero al mismo tiempo yo que tengo la oportunidad de viajar a muchos países de la región nunca he visto ningún centro de salud ningún hospital este típico anuncio que vivimos mucho tiempo en España que el genérico es igual que el de marca y explicando a gente por qué y cuando estabas en un centro de salud esperando a que el médico te atendiera podías aprovechar para verlo el coste perdona que como si tan economista de poner esa campaña es muy bajo y la sensibilidad muy alta y no he tenido la experiencia corregirme Natalia Catalina Juan Pablo de verlo en ningún país de la región no solamente el ministerio de salud porque es un tema que a la gente le cuesta entrar pero las campañas que he puesto aquí en algún momento estuvieron en el pasado en los centros de salud en España en los hospitales yo creo que es importante sensibilizar pero tiene que ir después de tener garantía de bioequivalencia y hay algo y hay algo que a mí o sea hay mucho desconocimiento también aunque parece parece mentira pero lo hay ¿no? entonces siempre esas campañas son sumamente necesarias por eso digo incluso desde los propios médicos prescriptores ¿no? o sea no es que solamente desde la población sino del propio médico prescriptor respecto a hacer la sustitución y decir bueno pero si esta marca me está funcionando bien o está funcionando bien y tiene determinada eficacia y efectividad con mi paciente ¿no? entonces ese trabajo con los médicos es importante hay países que lo han hecho compulsivamente también esto hay que decirlo ¿no? hay países en Europa que han hecho el financiador ha tomado la decisión de la sustitución y y bueno y se ha avanzado se ha avanzado de esa de esa manera yo creo que eso no es factible en los países de América Latina ¿no? me parece que un camino a lo mejor un poco más largo pero teniendo todas las bases bien establecidas es más factible Muy 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 bien Natalia muy buenas observaciones de todos Catarina no sé si quieres mencionar algo o si no yo creo que ya vamos cerrando Estás un poco en la dirección que Natalia estaba mencionando pues digamos una alternativa que también se debe discutir y debe estar sobre la mesa es para promover la entrada de genéricos sin marca es invitarlos y ofrecerles una proporción grande del mercado al postor con el precio más bajo es sencillamente nosotros los invitamos a participar en el mercado colombiano o en el mercado chileno o en el dominicano y el postor que sea que nos ofrezca el precio más bajo para el producto genérico obtiene le garantizamos el 60% de las ventas o ese tipo de cosas que son un poco más digamos prescriptivas y radicales también deben estar sobre la mesa y es las compras centralizadas al mejor precio así también muy muy buen punto las compras centralizadas catarina gracias una última pregunta también aquí basado viendo muy rápidamente la sección de que es lo que va llegando ahora hay alguna muchos participantes comentan que en sus países las agencias de vigilancia sanitaria pues todavía no están logrando hacer el ejercicio de garantizar la calidad y efectividad de los medicamentos genéricos se marca ¿hay alguna experiencia de iniciativas que se pueden hacer a nivel regional en la experiencia de ustedes para contribuir con este ejercicio? A mí me gustaría proponer Marcela temas de reconocimiento mutuo y me explico si un medicamento genérico está aprobado por la FDA o por la EMA de la empresa X automáticamente podría tener un trámite acelerado una especie de fast track para aprobarse en otros países de la región con lo cual unida a lo que te comentaba es no te pido que me pagues tasas y aparte si estás aprobado por la EMA por la FDA ya tengo garantizada la bio equivalencia automáticamente podrías entrar en mi país con esas medidas estás incentivando y el tema de reconocimiento mutuo sabemos que en el pasado ha ocurrido con algunos países de la región con lo cual como política clave de genéricos yo lo pondría a corto plazo excelente muchísimas gracias Jaime un muy buen punto colegas me están urgiendo ahora que ya tenemos que ir concluyendo la sección bueno una vez más quería agradecer inmensamente a todos ustedes Juan Pablo Catalina Jaime Natalia por acompañarnos por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros y agradecer a todos los participantes que nos acompañaron en esa sección y voy muy rápidamente cerrar con un mensaje bueno primero que no dejen de leer los estudios yo creo que ya están los links en el chat Jorge los puso y por último también invitarlos a que se inscriban en nuestro curso que financiar en salud y a qué precio un curso de la recriteria de la división de protección social y salud del BID que de hecho aborda estos temas de política farmacéutica de medicamentos genéricos y también de otras políticas para lograr precios más accesibles para medicamentos y también trata de temas de priorización explícita de salud yo creo que Jorge está poniendo ahí el link al curso le invitamos a todos también a que se registren y lo tomen es gratuito y bueno sin más por ahora les agradezco a todos una vez más y que tengan un buen día muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias